La situación es la siguiente. ¿Por qué la señora Dolly Grigoyen no tiene más su restaurante? ¿Por qué? No tiene más su restaurante porque en 1998, el 17 al 18 de julio de ese año, hubo un incidente, un intento de robo. En principio, un intento de robo. Pero resulta ser que a las 23.30 del 17 de julio, un auto blanco estaciona enfrente, donde está en la esquina del canal 7, ahí enfrente, 23.30, pasaban autos todavía. Ella tenía el local en la esquina que está en diagonal a canal 7. Que ahora hay otro negocio. Pero en esa esquina, ella tenía su restaurante. Un restaurante elegantísimo. Iban políticos, iban legisladores. Atención. Nada. Dolly Grigoyen. Y ella estaba ahí, ella cocinaba, atenti. Estaba en el primer piso. Bueno, tenía la cocina y cocinaba. Bueno, se para un Renault blanco en diagonal. Cuatro tipos. Cuatro tipos. Se bajan y uno de ellos corre. Claro, en el semáforo estaba parado. No había muchos autos. Corren en diagonal hacia el restaurante. Y atrás venían los otros. El tipo que corría adelante, saca de la espalda una pistola cromada, con la cacha cromada. Una pistola importante. Y en ese momento, cuando llega a la esquina, donde está la entrada al restaurante de Dolly Grigoyen, ¿qué es lo que ocurre? Ella tenía un custodio, el custodio de la cuadra, el policía Rubén Juárez. Juárez, cuando escucha a gente correr, que se acerca, él estaba caminando en el lado contrario, se da vuelta, viene a enfrentarlos y ahí le meten un tiro, el tipo ladrón, le meten un tiro al policía de custodia, el policía de custodia cae muerto. Una conmoción tremenda, porque todo esto en el restaurante tuvo su consecuencia. Los ladrones no entraron al restaurante. Volvieron al auto y se fueron. Dolly, que estaba en el primer piso, como le decía antes, al escuchar los ruidos debajo, y obviamente el tiro y todo eso, baja y ve en la calle que está el policía de custodia, estaba Juárez de custodia, tapado con un mantel de su restaurante. Y a las hermosas, a los empleados, horrorizados por lo que había ocurrido. No era la primera vez que le robaban a Dolly. Basta, al mes cerró, al mes cerró y se fue. Bueno, pero ¿y quién fue el tipo que, o los tipos que fueron a robar ahí? Fueron a robar, pues sabe una cosa, Dolly, y Goyen siempre sospechó que eso no era un robo, sino que iban a apretar a alguien. Pero bueno, es una creencia de ella. El asunto es que se empezó a investigar como un robo. Y resulta ser que a pocas cuadras, dos días después, una cámara de seguridad de una estación de servicio, capta el mismo auto. Y también capta cuatro personas en el auto. Salen las cuatro personas mientras cargan nafta, dos días después, ¿eh? Y entonces las cámaras lo captan. Claro, intervenía el juez Alberto Baños en la investigación de ese robo y homicidio del policía. Un juez de instrucción de la Capital Federal, Alberto Baños. Bueno, las cámaras de seguridad. Los van sacando a cada uno de ellos, menos a uno. Este, este es Alejandro Núñez. Pero Alejandro Núñez, a ver. Pero Alejandro Núñez no puede estar ahí. ¿Cómo no puede estar ahí? No, si está preso. ¿Dónde? En caseros. ¿Qué hace ahí? Y este otro, ese otro qué. El otro, Maximiliano. Maximiliano. Pero este Maximiliano Noguera, se había escapado de la cárcel hace unos meses. Y este otro, Maini. ¿Te aprecieron Maini? Pero Maini tiene que estar durmiendo en caseros, no puede estar ahí. ¿Cómo va a estar ahí? ¿Qué se escaparon? ¿No avisaron nada? Y el cuarto, no, el cuarto no lo conocemos. Bueno, van al servicio penitenciario, qué sé yo. Y ahí Alberto Baño descubre que había una mafia en el servicio penitenciario que cobraba entre mil y tres mil pesos para hacer que los chorros, los delincuentes, salgan a robar. Y después, cuando volvían, le rendían el producto de robo a ellos. Se lo daban a los guardiacárceles infieles, corruptos, delincuentes. Había una mafia en caseros que hacía salir a los presos para ir a robar. De hecho, el 17 de julio del año 98, antes de que fueran al restaurante Dolly, los tipos habían robado el auto a un señor, le habían robado el auto, obviamente no se lo habían proveído, habían robado el auto, con el auto fueron a una casa de familia, roban en la casa de familia y se llevan esa pistola con la cacha cromada, se la llevan de la casa de familia. Y entonces, cuando venían por Libertador, por Figueroa Alcorta, fueron a lo de Dolly y pasó lo que les dije recién. Pero, escuchéme una cosa, esta gente tiene que estar presa y al final de cuentas estaban en libertad. Y Núñez contó cómo era el procedimiento para que los dejaran libres. Le dijo, a mí me dijeron, que salga con Maini y que vaya a tal lugar que ahí me iba a encontrar con mi amigo Noguera, que estaba prófugo, y con otro más. Ese otro más tenía, le decían el sapo, el sapo. Tenía una matraca, tenía un fal. Justamente, en la esquina de Dolly, había caído un cargador de fal. El tipo, en el ida y vuelta, después de matar al policía, se le cayó el cargador del fal. Van a la numeración y resulta que tiene que ver con el fal de este tipo del sapo. Y bueno, pero ¿cómo se dan cuenta que corresponde el cargador a ese fal? Porque el fal pertenece al servicio penitenciario. Salieron a robar con armas del servicio penitenciario. Entonces, ¿el sapo es un penitenciario? Sí. El sapo era un penitenciario. Tres chorros y un penitenciario salieron a robar. Bueno, la situación iba avanzando, 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 hasta que se aparece, en lo del juez Baño, que estaba investigando, se aparece, pide hablar con él un señor, una persona. Y bueno, como un preso. Como el preso no estaba a disposición de Baños, Baños lo tiene ahí, no le da mucha bolilla. En eso resulta que recibe en su casa, Baños, el juez que investigaba este asunto de los ladrones que salían a robar y que habían ido al restaurante Dolly y habían matado a un policía. Recibe en su casa un paquete, un paquete. El doctor recibió un paquete, qué sé yo, le dicen ahí en la casa. El tipo abre el paquete, el juez Baños, ¿eh? Y dentro, en el envoltorio, ¿qué había? Esto había. Un ataúd de madera. Un pequeño ataúd de madera. Dentro del ataúd de madera, acá no hay, porque no se pueden tener, si uno no es legítimo usuario, no se puede tener munición, pero en el que recibió Baños había una foto de Baños con un círculo rojo marcado en la frente y una bala calibre 45 dentro del ataúd de madera pequeño que recibió Baños como amenaza. Esto eran capaces de hacer lo de la mafia del servicio penitenciario. Mandarle este mensaje al juez. Yo le dije, después de esto, Baños, resulta que recibe, al final de cuentas, recibe a ese preso que quería hablar con él a pesar de que no tenía ninguna causa en el juzgado de Baños. Bueno, el preso se llama Alejandro Pensarsky. Había sido de la banda del Gordo Valor. Este de verdad había sido de la banda del Gordo Valor. Bueno, se sienta Pensarsky ahí, después que el juez había recibido este ataúd, ¿eh? Después. Se sienta y le dice, bueno, el juez le dice, bueno, dígame, usted que me está haciendo pedidos continuamente para venir a hablar conmigo, ¿me puede decir qué es lo que le pasa? Doctor, yo lo vengo... Doctor, yo lo vengo... Doctor, yo lo vengo a matar. ¿Cómo matar? Sí, yo lo vengo a matar. No entiendo. Sí, a mí me dijeron del servicio penitenciario que lo mate. Es más, me dieron su dirección, me dieron sus horarios, me dieron todos sus movimientos y hasta me daban el arma para matarlo, una 9 milímetros. ¿Que la tiene encima? No, 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 no. En el traslado, uno lo revisa, no. Pero yo les dije que no, que no lo iba a matar. Que no lo iba a matar. Que me torturen, que me hagan de todo, yo a usted no lo iba a matar. Porque yo soy un tipo de... Soy un chorro. No ando con... No hago esas cosas. Me dicen, pero escúcheme una cosa, son palabras sucias, ¿cómo hago yo para comprobar que lo que usted dice es cierto? Yo estoy investigando a esta banda que dejaba salir a presos para ir a robar, fueron a lo de Dolly y mataron a un policía. Y encima lo desidentifiqué. Tendría que estar todos presos y los daban todos afuera. Es muy sencillo, doctor. Yo le tenía que meter un tiro calibre 9 milímetros. El arma está de voto. Bueno, vamos de voto. Allanar a un de voto fue pensar que con el juez y pensar que le dice, ¿sabe dónde está el arma? Vamos a estar al pabellón. Ahí, en ese hueco que está ahí en la pared, ese, bueno, meta la mano ahí y va a ver que hay un arma. El juez, por supuesto, no lo metió en la mano. Le dice a un policía, mete la mano. Mete la mano. Saca la 9 milímetros. Matan un cana. Salen a robar con permiso de los penitenciarios. Un penitenciario va con ellos. Hacen un raíz delictivo. El coche, una casa de familia. Terminan en Dolly. En Dolly matan al custodio. Le mandan un mensaje al juez, un ataúd de madera, diciendo, pará con esto, porque si no te la vamos a dar. Se presenta un arrepentido, diciéndole, yo lo tenía que matar a usted, pero no lo voy a matar. ¡Eh, viejo! Bueno, ¿cómo termina toda esta historia? Los ladrones y el penitenciario, dos penitenciarios, al final de cuentas, fueron a juicio. Fueron a juicio. En el juicio los condenaron a todos. Pero cuando llegan a casación, resulta ser que a los dos penitenciarios los absuelven y condenan solamente a los ladrones. Lo más fácil. Pero no a todos los ladrones. No a todos los ladrones. De los que estaban en este chanchullo de salir a robar para los penitenciarios, mire lo que pasó. Miguel Arribas, en un preso, lo apuñalaron. Maximiliano Noguera, que había ido a lo de Dolly, le metieron 34 puñaladas en la cárcel. A Walter Benítez lo encontraron ahorcado en su celda. A Gonzalo Giacobucci lo encontraron ahorcado en su celda. A Emanuel Aquino le metieron 14 cuchilladas en su celda. A Daniel Rolón le metieron 12 puñaladas en su celda. a Carlos Chabuca Sánchez Tejeda, que fue el que mató a Noguera. Ese Noguera que había ido a lo de Dolly era otro preso. O sea, le dijeron a un preso que mate al otro preso. También lo mataron en el 2003, apuñaladas. Y Ricardo Carrizo terminó ahorcado. Servicio Penitenciario Federal. ¿Cambió? Yo no sé. Bueno, esta fue la historia del sillón del día de hoy. Vamos a poner nuevamente a encendrar las luces del estudio. Ahí está. Apagamos acá. No, no. Ustedes vieron. La culpa es tuya. La culpa es tuya. Vos agarrás la cabeza y querés hacer el... Ahí está. Listo. Señores, después de todo esto, vamos a una pausa y ya volvemos. ¡Gracias!